La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia A mí Jesús le dio mi condición Por este pobre pecador su amor me dio perdón Me murió en la cruz con su sangre vendió por amor por mí Por amor por mí, sangre del amor en la cruz murió Por amor por mí, por amor por mí Él, su vida dio, Él, resucitó Para darte vida interna Él, su gracia dio, Él, el poder mostró Para darte vida interna Salvación, salvación, salvación El Dios dio en la cruz Por amor por mí, por amor por mí Y de eternidad Cristo salvación, salvación, salvación Señor, salvación, salvación, salvación Señor, salvación, salvación Gracias.